¿Qué es la emoción de la historia de España? ¿Viene la gente a ir a hablar? Bueno, Isabel es normal. ¿De la historia de España? Eso está pasando. Eso es por lo que hicimos esta asociación y eso es lo que estamos tan contentos de verles a ustedes ahí y de saber que esa memoria, la verdadera memoria, no nos la van a borrar. Me toca dar las gracias y le tengo que dar las gracias de verdad, no esas gracias que se dan así, no, de verdad. Hola, al Colegio de Abogados, nos deja su casa. Al alcalde de la ciudad de Viedo, que está aquí, que vienes. Sé que está también una gran amiga con la que estaremos pronto, de Cangas. Dionísio, que hay muchos Cangas. Ya lo sé, yo voy, ya lo sé, que yo conozco Asturias y ando por algunos sitios. ¿A que alguna gente no sabe qué vallado está lo de Cangas? Dionísio. No, de arriba. No, de arriba. A ver si te tengo que enseñar algo de osos. Ha sido, para mí volver a Oviedo es una maravilla. Les tengo que presentar a alguien que se ha hecho de los suyos. Isabel ya no es vasca. Ha jurado de Madrid. Yo me la he intentado llevar a la alcarria y no. Lo entiendo. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, lo seguiré intentando. Tienen ustedes una asturiana de pro que ha decidido ser de aquí. Porque es una decisión sentimental. No es de donde pase, que podría. Pero no. Es de donde quiere estar, que es algo. ¿Saben por qué? Porque son ustedes una magnífica gente. Simplemente. De eso doy fe. Yo no les voy a presentar a Isabel San Sebastián como periodista. Ya me contarán. No hay gente. Ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que les dé la gana. Pero hay en una cosa en que no. Lo que diga lo dirá de corazón, de verdad, porque lo piensa y porque lo siente. Y eso es un bien tremendamente escaso. Es, no dirá la verdad. Dirá su verdad. Y eso es importantísimo. En un tiempo, cuando hay que decir la mentira para ocultar quién eres. Como escritora, antes hablábamos de la primera vez de su primer libro, los cuentos de María la Gorda. No era una periodista que de pronto, porque era famosa en televisión, iba a hacer una cosa que le escribiera a otro. No. Ella escribió un libro de cuentos que es de lo más difícil que hacer, cargado de sensibilidad, cargado de bien escribir. Y luego, pues miren, es en estos momentos una de las autoras de novela histórica, me puede fastidiar, la más vendida. Bueno, sin más, quiero decir que independiente, no, yo soy mejora. El libro de la peregrina batió todos los récords. Sí, de claro. Y, bueno, mi íntima amiga, pero me ganó. Y esto, eh, eh, eh. Encienden. Bueno, les quiero decir que es un auténtico placer estar aquí, a ver, no ha logrado nosotros, y una vez más, porque el Ayuntamiento de Oviedo, el concejal de Turismo y el señor alcalde han dicho para adelante. Y nosotros pedimos ayuda y estos dos señores dijeron, ahí la tenéis. Y lo demás nos da igual. Así que, muchísimas gracias, concejal, muchísimas gracias alcalde, muchísimas gracias al Colegio de Abogados que nos deja su casa. Y perdónenme a todos ustedes, pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y les voy a pedir una cosa. Lo cuenten. Entren al canal de Escritores con la Historia. Dicen, ¿qué podemos hacer por la historia de España? Hablar de ella, replicarla, comentarla, compartirla, que no les ganen. Y menos siendo ustedes asturianos, leches. Queda, pues, presentada Isabel San Sebastián y yo callao. Antonio Pérez Cenares, escritor, periodista y presidente de Escritores con la Historia. A su servicio. Bueno, yo voy a hablarles de este viaje de Alfonso II, pero antes, permítanme ustedes sumarme a las gracias que ha dado Chani, nuestro presidente y mi grandísimo amigo. Gracias al alcalde, Alfredo Cantelli, por su apoyo a esta iniciativa y por algo que dije ayer y repito hoy, por haber recuperado Oviedo como origen del camino. Bueno, qué gran idea. Ya era hora de que alguien lo hiciera. El camino empezó aquí. Ahora lo vamos a contar. Y ya era hora de que alguien tuviera la idea y el empeño de recuperar ese patronazgo y ese origen que corresponde a la ciudad de Oviedo y Asturias. Gracias. Quiero dar las gracias también al concejal de Turismo, otro Alfredo, por su apoyo y por su aliento y por su presencia. Y quiero dar las gracias a mi amigo Benjamín Alba, que estaba por ahí sentado, por ser mi amigo y por ser mi guía. Porque si él no me hubiera guiado, en la novela se llama Asur, pero en realidad se llama Benjamín Alba. Si él no me hubiera guiado por ese camino tras los pasos de Alfonso II del Casto, yo no habría podido escribir La Peregrina y no les podría contar la historia que les voy a contar ahora. De modo que gracias a ellos tres. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Se lo digo de corazón. Esto emociona mucho y también asusta un poco. Pero bueno, vamos allá. Esperemos estar a la altura del cariño que me brinda siempre Asturias. Y al que yo correspondo lo ha dicho Chani, ya es verdad, sintiéndome asturiana de corazón, porque me da la gana, porque quiero y porque Asturias es lo mejor que hay en España y en el mundo. Pero los de Bilbao es que nací se cualquiera. Y los de Bilbao nacimos donde nos da la gana y somos donde nos da la gana. Pues miren, yo concibo las novelas históricas como máquinas del tiempo. Yo cuando era pequeña tenía un sueño, que era la máquina del tiempo. Si me hubiera encontrado el genio de la lámpara y le hubiera podido pedir tres deseos, le habría pedido uno, una máquina del tiempo. Y habría viajado siempre al pasado, nunca al futuro. Como eso no existe y no es posible, pues lo más parecido que existe a una máquina del tiempo es una novela histórica. Así que hoy vamos a embarcar en esta máquina del tiempo, si les parece, yo les invito a embarcar conmigo. Y vamos a viajar en ese artefacto prodigioso. Vamos a empezar por fijar el calendario. Y lo vamos a situar en un punto entre el año 1820 y 1835. Luego les explicaré por qué. En este caso yo elegí el año 1820 y 835. El mil sobra. Yo en la novela lo fijé en el año 827. Podría ser un poquito antes, podría ser un poquito después. Vamos a suponer que es el 827. Y vamos a presentar a los protagonistas de este viaje y de esta novela, a los personajes que nos van a acompañar en la máquina del tiempo. Empezando por este que tienen aquí. Este señor en un dibujo de la época, en un retrato de la época, es Alfonso II. Segundo, apodado el Casto, uno de los mayores reyes del Panteón Español. Dijo bien de los mayores reyes del Panteón Español de toda la historia. Hoy en día está prácticamente olvidado en España e incluso en Asturias. Y sin embargo, es uno de los mayores reyes de nuestro Panteón. Aquí lo tienen, en otra imagen de la época, a de Fonsus Rex Castos. También les explicaré luego por qué. Fue apodado el Casto, está representado orando. Fue un rey muy religioso, pero fue un rey muy batallador. Y aquí lo tienen, aquí al lado, en la estatua que está aquí al lado, replicada en Compostela. Es la misma estatua, el mismo rey guerrero, que es la figuración que a mí más me gusta. La de Alfonso Guerrero, Alfonso Rey, Alfonso Poderoso y también Alfonso Peregrino. Pero estoy segura de que hizo el camino así, con su espada y con su escudo, por si acaso, tenía que hacer frente a algún peligro. ¿Quién fue Alfonso II el Casto? Fue el hijo de Fruela, el nieto de Alfonso I, de ascendencia goda, hijo del duque de Cantabria, y esposo de Hermesinda, hija de Pelayo. Es decir, procedía de una estirpe regia que le abocaba necesariamente al trono de Asturias antes o después, aunque le costó mucho alcanzarlo. ¿Quién era este personaje? Pues, como les digo, su padre fue Fruela, un rey fiero, brutal, valiente, pero al mismo tiempo cruel. Tanto que asesinó a su propio hermano, Vimara, que ambicionaba el trono, nos cuentan las crónicas de la época, y concretamente la silense o la rotense, en cualquiera de sus dos versiones. La crónica que mandó escribir el rey Alfonso III. Su madre fue munia, una cautiva vascona, una vascona como yo, de un valle, de una aldea, situada en un valle en Álava. El padre de Alfonso, Fruela, digamos que la tomó como esclava, la tomó como rehén después de una incursión feroz en territorio vascón, y acabó casándose con ella. Los más pragmáticos, los historiadores contemporáneos, nos dirán que se casó con ella simplemente con el propósito de sellar una alianza y sin ningún tipo de sentimiento. Yo no creo. Yo creo que probablemente en origen esa fuera la intención, pero que luego surgió entre ellos el amor, el afecto, el cariño, se enamoraron. Y entonces, Fruela quiso alejarla de la corte de Cangas, de Onís, donde estaremos pronto y que fue la primera capital del reino visigodo, porque aquello era un auténtico nido de víboras y de conspiraciones. ¿A qué les suena? Esto de las conspiraciones, no sé qué eran ustedes que lo hemos inventado ahora. Viene de muy atrás. Ayer les estuvo hablando Ignacio del Valle de los Godos. Bueno, pues después de los Godos lo heredaron los astures y la corte de Cangas era un nido de víboras donde existían todo tipo de conspiraciones, todo tipo de violencia y todo tipo de asesinato. Como Fruela no quería que su amada esposa se viera involucrada en ese tipo de conjuras, le construyó un palacio en Oviedo, en la ciudad que había fundado Alfonso, su padre. Y en ese palacio concibieron a Alfonso II, a su hijo, a su único hijo, Alfonso II. Fruela, que había asesinado a su hermano, fue asesinado a su vez, pocos años después, cuando Alfonso era un niño pequeño de tres o cuatro años. Como les digo, la corte de Cangas había heredado lo mejor y lo peor del legado visigodo, empezando por el caínismo que ha llegado hasta nuestros días. Ya saben ustedes de qué les hablo. Si no hubieran huido inmediatamente madre e hijo, los habrían asesinado también, porque no había que dejar vivos susceptibles de vengar la ofrenda. ¿Dónde fueron? Pues ella escapó a su aldea de Vasconia a refugiarse con su clan, con sus hermanos, con sus paisanos vascones. Y él encontró refugio entre los monjes del monasterio de Samos, en Galicia. Allí en Samos, la infancia de Alfonso fue tranquila, fue una infancia culta, fue una infancia impregnada de educación, de letras y también de religiosidad. Allí en Samos, Alfonso se empapó de los escritos de Isidoro de Sevilla, de quienes habló ayer Ignacio, y de otros padres de la Iglesia, que hablaban en sus escritos de la predicación de Santiago Apóstol en España. Y esto es importante, sobre todo para los que vinieron ayer por las cosas que se dijeron. No fue Beato de Liébana quien se inventó de repente al apóstol Santiago, no. La predicación de Santiago Apóstol en España estaba recogida desde el siglo IV en los escritos de San Jerónimo o de Cromacio, y recogida a su vez de esos escritos por Isidoro de Sevilla unos siglos después. Probablemente, siendo muy joven, el rey Alfonso, ya en Samos, concibió el proyecto que presidiría sus 51 años de reinado, y que consistía nada más y nada menos que en la restauración del reino visigodo de Hispania o de España. ¿Qué significaba la restauración? La restauración es el nombre que emplean las crónicas de la época. Hoy en día hablamos de Reconquista. ¿Por qué? Porque hay otro periodo histórico después de la Primera República que se conoce como Restauración Borbónica, y por no liarnos hemos sustituido Restauración por Reconquista, pero en los escritos de la época, en las crónicas de la época, se le llama Restauración al proyecto de Alfonso II. Recuperar lo que se había perdido en el Guadalete. Recuperar el territorio, recuperar la fe cristiana, barrida por el avance musulmán, y recuperar el orden político, la civilización política. Él, Alfonso II, fue el primer rey cristiano que dio forma a ese magno proyecto político y militar y que puso las bases para llevarlo a cabo. Luego sería Alfonso III, sobre cuyo palacio estamos aquí mismo, están ahí fuera sus ruinas. Eso yo lo desconocía y ayer me produjo una gran emoción ver esas ruinas y pensar que íbamos a estar hablando, que iba yo a estar hablándoles hoy a todos ustedes de esta aventura prodigiosa, precisamente sobre las ruinas del palacio de Alfonso III, que fue el que, por emplear un término que se emplea ahora mucho, el que hizo el relato de ese proyecto, con la ayuda de monjes mozárabes, a través de las crónicas que mandó escribir la rotense o la silense, son dos versiones de la misma crónica que mandó escribir Alfonso III. Ahí se plasmó por escrito esa idea de la restauración, de la reconquista, de la recuperación del reino visigodo de España, pero no fue idea suya, la idea fue anterior, la idea fue de Alfonso II, que fue quien sentó las bases. ¿Cómo lo hizo? Pues para empezar, restableció el protocolo de palacio. Cuando digo protocolo no me refiero a que el mayordomo abriera la puerta con un sombrero o sin sombrero o que el servicio llevara una túnica roja o amarilla, no. Me refiero a quiénes eran los condes, cómo se repartía el poder, cómo se organizaba la administración del reino, digamos. Eso era el protocolo de palacio. Él restableció el protocolo que había existido en la corte de Toledo, en la corte visigótica de Toledo. Restauró y aplicó el fuero juzgo, la ley visigoda, que a su vez era un compendio, una mezcla de leyes germánicas y romanas. Lo restableció. Pero no estamos hablando de algo baladí, estamos hablando del siglo IX, de principios del siglo IX, en un paraje inhóspito, en un reino inhóspito, donde la ley era la fuerza, no había más ley que la fuerza. Alfonso II restauró la aplicación de la ley, del fuero juzgo, de la ley escrita, del imperio de la ley, y esto es algo importantísimo. Recuperó la unción regia, es decir, se hizo ungir rey por un obispo, con lo cual unía la autoridad militar, la autoridad de la fuerza, con la autoridad de la fe. Esto era algo muy importante. Hasta entonces los caudillos asturianos se hacían alzar sobre el escudo, como el jefe de la aldea gala de Asterix, que lo levantan sobre el escudo. Pues aquí era igual. Los guerreros levantaban sobre el escudo al caudillo vencedor y así lo proclamaban rey. No, no, Alfonso dijo que se acabó eso, se hizo ungir rey en una ceremonia en la catedral y unió el poder político y el poder militar al poder espiritual. Esto era muy importante, porque estaba librando una guerra contra los musulmanes y los musulmanes concebían esa guerra como era guerra santa. Y los cristianos tenían que hacer lo mismo. Tenían que librar una guerra santa también si querían tener alguna oportunidad de ganar. Y en esa guerra santa, el camino de Santiago, y vamos al lío que nos ha traído aquí, el camino de Santiago desempeñó un papel absolutamente fundamental. Una vez regresado a Pravia, después de ese refugio, de ese exilio en el monasterio de Samos, fue asociado al trono por el rey Silo gracias a su tía Dosigna, que era la esposa de ese soberano y una mujer de mucha influencia y de mucho poder en Asturias. Me encantaría dedicar mucho tiempo a esta cuestión, pero no puedo. Las mujeres asturianas nunca fueron sumisas, ni matronas encerradas en sus casas, ni nada por el estilo. Las mujeres asturianas, las mujeres de la cornisa en general, también las navarras, las mujeres del norte de España, fueron mujeres empoderadas mucho antes de que la señora Irene Montero se inventara el palabra. Pero muchísimo antes. Muy empoderadas. Y lo demostraron. Y la historia está llena de ejemplos y les digo que me encantaría extenderme. Están mis novelas. Empoderada es mi protagonista, Alana de Coaña. Empoderada es mi protagonista, Uma, protagonista de Astur. En fin, mujeres empoderadas. Ya les digo, no eran ningunas sumisas encerradas en casa. Para nada, ni lo son hoy tampoco. Para nada, que les voy a contar. Ustedes lo saben igual que yo. Tanto ustedes, señores, como ustedes, señoras. Lo saben perfectamente. En fin, regresó, fue asociado al trono y fue designado sucesor, pero sufrió un golpe de estado. Esto tampoco es ninguna novedad. En este caso, protagonizado por Mauregato. Mauregato fue uno de los reyes holgazanes. Los reyes holgazanes, así han pasado a la historia, fueron los que decidieron pagar tributo a los musulmanes en lugar de plantarles cana. Cosa que aquí no era muy popular. Tampoco popular era que pasaron a la historia con ese apellido bastante vergonzante. Holgazanes. Que sois unos vagos. En vez de pelear, en vez de combatir, en vez de haceros valer, pagáis. Sois unos holgazanes. Precisamente a raíz de estos reyes holgazanes empecé yo a escribir sobre Asturias. Me llamó tanto la atención el nombre que empecé a indagar. Nació la Visigoda, nació Asturias, nació la Peregrina, nacieron las Campanas de Santiago, en fin. Toda esta historia maravillosa. Entonces, víctima de este golpe de Estado, tuvo que huir y refugiarse en Álava unos años, hasta que tras unos años de exilio volvió al trono. Y esto también se relaciona mucho con la actualidad. La historia se repite maravillosamente. Volvió al trono porque lo fueron a buscar. Hoy también hay gente que ha ido a buscar a un líder por ahí, a llevarlo al trono, ante la incapacidad absoluta del que lo ocupaba. Bueno, pues esto tampoco es ninguna novedad. Esto ya es una constante histórica, sobre todo en España. Él estaba allí exiliado en su aldea de Álava. El rey que había sucedido a Mauregato, que se llamaba Bermudo, que era el diácono pobre, era un pobre hombre a quien le habían puesto ahí, no valía... No, era un chico, era un chico. ¿Perdón? Sí, era un buen chico, era un buen chico, pero lo habían sacado, era diácono, lo habían sacado allí de su convento para hacerlo rey, el hombre estaba ahí un poco perdido. Para el tiempo no. Se le ocurrió la idea de plantar cara a los musulmanes en el río Burbia, en una batalla, le dieron pal pelo, pero todo lo que se le puede dar pal pelo a una persona, el hombre dimitió, se fue, y fueron a llamar a Alfonso, que estaba allí en su aldea, tan feliz y tan contento. Esto es historia, ¿eh? No me estoy metiendo en ningún jardín político. Es la historia. Bueno, es la historia, es que eso fue lo que ocurrió, exactamente fue lo que ocurrió. El diácono tuvo un sentido común. Y mientras tanto, bueno, pues evidentemente Alfonso se hizo cargo, estaba en peligro su reino, estaba en peligro su casa, estaban en peligro sus paisanos, dijo, allá que voy. Era un hombre que se vestía por los pies y allá que fue. Y se presentó, por supuesto, en noviembre, inmediatamente, mejor dicho, en Pravia, que era donde estaba la corte entonces, luego la llevaría de vuelta a Oviedo, la traería de vuelta a Oviedo, pero entonces se presentó en Pravia y se hizo cargo de la situación. Durante su reinado, Alfonso, me encantaría extenderme, pero no puedo, reinó 51 años y durante su reinado hizo algo muy importante que también está de total actualidad. Unió toda la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria, y lo que hoy es el País Vasco hasta la ría de Bilbao, hasta las encartaciones, hasta la misma ciudad de Bilbao y Álava, mediante diplomacia, mediante diálogo, mediante alianzas, más que por la fuerza, como habían hecho su padre y otros reyes anteriores. Logró unificar un reino. Y en esa labor de unificación también, una vez más, el camino de Santiago fue determinante. Gobernó 51 años, admirablemente bien, permaneció soltero y sin hijos entregado a la tarea y por eso ha pasado a la historia como el casto, cosa que es rarísima. O sea, en la época en la que estamos hablando resultaba inconcebible que un rey renunciara voluntariamente a tener hijos. Era impensable. ¿Por qué lo hizo? Pues la historia no nos dice por qué, así que cada cual puede tener su opinión. Yo formulo mi hipótesis en la peregrina, no deja de ser una hipótesis, entre otras muchas, pero no sabemos por qué no tuvo hijos, la cuestión es que no los tuvo y la historia le dio el apodo del casto en vez de darle otros que habrían sido menos honorables. En cualquier caso, no tuvo hijos, pero gobernó admirablemente bien durante sus 51 años, tuvo un formidable historial guerrero en el que tampoco me puedo extender, llevó a cabo cabalgadas hasta Lisboa, algo absolutamente impensable, considerando la situación del reino, tejió una alianza estratégica crucial con Carlo Magno y, como les he dicho, sentó las bases de la reconquista al concebir la idea de recuperar el reino visigodo de España y de recuperar la unidad perdida. Fue absolutamente un rey magistral. Y en esta genial maniobra militar y política, el Camino de Santiago, como les dijo, desempeñó un papel fundamental. Y vamos a nuestro segundo protagonista, a quien les tengo que mostrar en una lauda sepulcral, porque es que no hay ninguna otra imagen de él más fiable que esta. Esta es la lauda sepulcral del obispo Teodomiro, del obispo Teodomiro que fue el primero que encontró las reliquias del apóstol Santiago. Digo que es muy interesante esta lauda sepulcral, porque durante muchos años, décadas, la historiografía negó la existencia del obispo Teodomiro. Aducían que era una invención, que se lo había inventado el obispo Gelmírez, que nunca hubo un obispo Teodomiro y que era un personaje de ficción que había sido inventado siglos después para justificar la historia de la aparición de las reliquias de Santiago. Bueno, pues en el año 1957, ahora sí, 1957, es decir, hace tres días, en unas obras de restauración de la Catedral de Santiago de Compostela, apareció la lauda sepulcral del obispo Teodomiro, con la fecha de su muerte, el 20 de octubre del año 847. Es decir, que el obispo Teodomiro existió y el obispo Teodomiro encontró las reliquias de Santiago y le comunicó ese hallazgo al rey de Asturias, que entonces se llamaba Alfonso II. Esto, para los que sostienen que, si no hay constancia documental en una crónica, ser posible, escrita por un romano de algo, es que ese algo no existió. Pues ahí está la prueba. Décadas negando a Teodomiro y ahí estaba enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. Y vamos, por supuesto, al otro gran protagonista de esta historia, Santiago el Mayor, en este cuadro retratado por el Greco. Es uno de mis cuadros favoritos que retratan a Santiago. Porque aquí aparece como un apóstol convincente, poderoso, con una imagen elocuente, con una gran capacidad de elocuencia. Y es que lo fue. Santiago el Mayor fue un pescador, era hijo de Cebedeo, era hermano de San Juan, y fue uno de los primeros en seguir a Cristo y uno de los más amados por Cristo, según nos cuenta el Códice Calistino, que es la primera gran guía, digamos, del Camino de Santiago, escrita para, por supuesto, poner en valor el valor de esas reliquias. Pero escrita por un gallego, lo cual tuvo una influencia determinante en la historia, en la influencia y en el recorrido del Camino de Santiago. Por eso ya era hora de que alguien recuperara la historia del Camino Primitivo, del primero, del que hizo el rey Alfonso II. A Santiago el Mayor lo apodaban hijo del trueno precisamente por su... Lo apodaban hijo del trueno por su elocuencia. Y de ahí la importancia de que fuera Santiago el apóstol que evangelizó España, o no, nunca lo sabremos, no hay pruebas documentales, aunque yo estoy convencida de que sí, pero bueno, haya cada cual con su fe. En cualquier caso, el apóstol llamado a convertirse en capitán de la Reconquista, en inspiración de esa epopeya secular, no podía ser San Juan, no podía ser un apóstol manso, tranquilo, tenía que ser alguien poderoso, alguien potente. No podía ser San Pedro, porque San Pedro estaba en Roma, todo el mundo lo sabía. Luego tenía a quien quedaba, el hijo del trueno, quedaba Santiago. Y Santiago fue el que vino a España y el que apareció milagrosamente en el momento más oportuno. Fue el primero en recibir el martirio. La historia nos cuenta que cuando que cuando volvió de evangelizar España, cosa que, como les digo, está en los escritos de Cromacio, de Isidoro, de Sevilla, él vino a España, después de la crucifixión, vino a España, los apóstoles se repartieron por todo el orbe, él vino a España, no tuvo mucho éxito en la evangelización de la península, pero hizo un grupo de discípulos muy compacto, entre los cuales estaban sus discípulos Atanasio y Teodoro, que aparecieron luego con él en Compostela, se encontró con la Virgen en Zaragoza, de ahí la Virgen del Pilar, que estaba subida a una columna para llamar su atención, se encontró con la Virgen en Zaragoza y luego, de regreso a Palestina para recibir el martirio, pasó por Armenia. Y fíjense, esto tiene importancia, pasó por Armenia y evangelizó a Armenia también según la tradición sacra de la Iglesia. Y esto es muy importante porque en los siglos XI y XII venían muchísimos peregrinos armenios a Santiago y fíjense ustedes si está lejos Armenia de Santiago. Venían muchos peregrinos armenios a Santiago porque le tenían mucha devoción, porque Santiago había evangelizado también según la tradición armenia. En fin, él vuelve a Palestina, es martirizado, el Códice Calistino nos cuenta que Herodes lo mandó decapitar y cuando el verdugo le cortó la cabeza, él que estaba puesto de rodillas sujetó su propia cabeza con las manos y así la mantuvo sujeta y no hubo manera humana de arrebatársela. Hasta que ya cayó la noche, sus discípulos recogieron los restos, los embarcaron, ahí está el cuadro, el embarque de Santiago en Jaffa, embarcaron los restos del apóstol Santiago en el puerto de Jaffa y los llevaron a donde él quería descansar eternamente, que era en la tierra que había evangelizado en España, en Hispania y en este caso en Compostela. Como les digo, no hay constancia documental de este hecho, pero sí está en las crónicas de Cromacio y de Isidoro de Sevilla. Y ahora sí aparece Beato de Liébana. En el siglo VIII, en el año 785-786 aproximadamente, un monje tartamudo que vive en el monasterio de Liébana, en Cantabria, entroniza al apóstol Santiago, ahí lo tienen, el apóstol Santiago entronizado como patrón de España, en un himno precioso que se llama O Dei Verbum, en el que se dice Oh verdadero y digno apóstol, cabeza refulgente y áurea de Hispania, o sea, de España, defensor poderoso y patrón nuestro. Esto dice el Beato de Liébana en el siglo VIII. El patronado de Santiago sobre Asturias, después sobre León, sobre Castilla y sobre España se ha mantenido intacto desde entonces. Santiago ha sido el patrón de España y como tal lo han reconocido los reyes, los presidentes autonómicos, los alcaldes y todo bicho viviente con autoridad desde el año 785 hasta hoy. Fíjense ustedes si es poderosa la influencia de este personaje. No es casual que sea descubierto su sepulcro en el Finisterre, en los confines del reino. Por supuesto que no es casual. El propósito de Alfonso siempre fue unir, coser todo el territorio del reino de Asturias, vertebrar toda la cornisa cantábrica a través de ese camino y unirlo al mismo tiempo con la Europa cristiana, con el resto de la Europa cristiana y concretamente con el Imperio Franco. Esta fue una genialidad política propia de un gran estrategor. ¿Por qué lo digo? Pues porque Santiago podía haber aparecido en Oviedo o cerca de Oviedo, por ejemplo, que era donde estaba la capital del reino en época de Alfonso y donde había más riqueza y más población. El fin del mundo, lo que ahora es Compostela, era un bosque perdido, no había nada. ¿Por qué apareció Santiago en Compostela y no apareció en Oviedo? Pues hay dos posibilidades. Una, que efectivamente, cuando el cadáver de Santiago desembarcó en un lugar en el que al parecer ahora acaba de ser descubierto un embarcadero que podría haber sido el que desembarcó, sus discípulos lo metieran en un carro y los bueyes por sí mismos se pararan, anduvieran y se pararan en el lugar donde donde Arnacoreta Pelayo había visto, en fin, en el lugar donde al final aparecieron esas reliquias, esa es una posibilidad y la otra posibilidad es que el obispo Teodomiro y el rey Alfonso hubieran tenido una conversación y hubieran decidido oye, estaría muy bien que Santiago apareciera en el Finisterre, en Compostela, porque eso nos permitiría crear una vía de peregrinación, unir todo el territorio del reino que las está pasando muy canutas, de eso les hablará Chani mañana y de esa forma garantizar un polo de atracción en un lugar donde no existe ningún otro, en fin, haya cada cual, en cualquier caso este es el protagonista y con estos protagonistas vamos a emprender el camino, en mi novela están los protagonistas de ficción, está Alana de Coanaña que es la cronista de la expedición que es mi alter ego medieval y está el mensajero del santo, porque hay que pensar que alguien tuvo que traer la noticia del hallazgo desde Compostela hasta Oviedo, yo imagino un mensajero que llegaría agotado, haría un viaje extenuante desde Iría Flavia desde lo que hoy es padrón a través de caminos impracticables, sendas espantosas para traer la noticia, han aparecido los restos de Santiago precedidos de una serie de milagros, en una nacoreta vio estrellas que bailaban en el cielo, oyó una música que no procedía de ningún instrumento, fue conducido por un ángel hasta un lugar en el que halló un túmulo, dio aviso al obispo y el obispo excavó y encontró lo que encontró, en fin, ese anuncio, imagínense ustedes el impacto que causaría en la corte de un rey profundamente religioso criado entre monjas en el monasterio de Samo y absolutamente aterrorizado ante el, vamos, aterrorizado no, porque él no se aterrorizaba fácilmente, pero absolutamente consciente de la fragilidad de su reino. El rey recibe esa noticia y decide que evidentemente hay que ponerse en camino. Usted es Santiago Matamoros, así se llama el cuadro, yo sé que esto es muy políticamente incorrecto decirlo hoy, pero así se llama el cuadro y es que efectivamente con el correr de los siglos Santiago se convirtió en el capitán de la reconquista, en el máximo exponente, en el máximo capitán de la hueste cristiana, durante la reconquista. Y aquí esta imagen le suena porque seguro que la conocen, esto es la cripta de la capital de la catedral de Santiago y forma parte al parecer, esto me han dicho a mí algún arqueólogo, forma parte o es lo más parecido que pueda ser a lo que era el palacio del rey Alfonso II en la época de la que estamos hablando, pero no así. Imagínense ustedes este espacio lleno de colores, lleno de policromías en las paredes, lleno de tapices y de alfombras. Nos pensamos que la Edad Media fue una edad en blanco y negro, de piedra desnuda y blanco y negro, y no es verdad. La Edad Media, especialmente la Alta Edad Media, al igual que la Antigüedad, fue una época repleta de colorido. a los griegos, a los griegos, a los romanos, a los godos y a los hombres y mujeres de la Edad Media les encantaban los colores y pintaban colores en sus paredes, pintaban frescos, pintaban escenas de la vida cotidiana o pintaban escenas de la Biblia o lo que fuera, pero pintaban colores. El mundo medieval fue un mundo repleto de colores, igual que el mundo antiguo. Lo que pasa es que, como lo que quedan son ruinas, evidentemente los colores se han desvanecido y nos pensamos que era así, que todo era piedra desnuda y blanco y negra. No, estaba lleno de colores. Imagínense este espacio repleto de colores y en una sala parecida recibiría Alfonso II a ese mensajero venido de Compostela que venía a decirle que habían aparecido los restos del apóstol Santiago. ¿Por qué en el año 827? ¿Por qué en ese lapso? Pues porque en la Catedral de Santiago se conserva un documento que acredita una donación hecha por el rey Castro en el año 834, una donación a la Catedral. Y cita el viaje del rey al lugar santo, es decir, el viaje que hizo el rey Alfonso del Castro al lugar donde habían aparecido las reliquias de Santiago. Esto es en el año 834, lo que significa que ese viaje se tuvo que realizar antes de ahí el lapso de tiempo, después de que Teodomiro fuera nombrado obispo de Iria Flavia, de Padrón, y antes de esta donación en la que se cita el viaje. De ahí la fecha. Podía ser un poco antes, podía ser después, carece por completo de importancia. En todo caso, Alfonso llevaba ya muchos años reinando y había puesto en marcha su ambicioso plan. El reino de Asturias era muy pobre, estaba escasamente poblado, era acosado sin cesar, les hablará Chani de eso mañana, pero resistía. resistía y bajo la mano, bajo el pulso firme de Alfonso, se negaba a pagar tributos y a someterse. Siempre se negó a pagar tributos y a someterse. Se negó a ser un holgazán. Conservó la fe cristiana, rechazó convertirse al islam o tener que pagar impuestos por rezar a su dios, como hacían los mozárabes del resto de España, y encabezó una epopeya verdaderamente gigantesca. El anuncio de ese hallazgo, como les digo, tuvo que ser recibido con enorme alborozo en la corte del rey Alfonso, de un rey que era muy religioso, salvo, como les digo, que se hubieran concertado el obispo Teodomiro y él para ir en busca del santo que había sido declarado patrón de España por Beato de Liebana unos años antes y que hubieran ido a buscarlo justo en el momento más necesario y justo en el lugar más propicio. Esto lo dejo a su interpretación. Apareció, fueron a buscarlo, da exactamente igual. Lo importante es que da exactamente igual porque desde el momento en el que aparecieron esas reliquias hasta hoy no han dejado de llegar peregrinos a Santiago. Esas reliquias han movido a montañas, han sido determinantes en la historia, han configurado el primer fenómeno global de la historia y una aventura absolutamente prodigiosa que nos ha regalado la mayor autopista cultural de Occidente. ¿Qué más da? ¿Qué más da? El por qué y qué más da quien sea. Es absolutamente fundamental. ¿Qué suponía en el año 827-830 para Asturias que el apóstol Santiago descansara en el reino? Pues para empezar, suponía un impulso fundamental e indispensable en la fe para el combate de esa guerra santa que estaba librando el reino de Asturias contra el gigante musulmán. Repito, mañana les hablará el Chani de eso. El rey se había creado entre monjes, era piadoso, era culto, había leído a los padres de la iglesia y a Beato y estaba familiarizado con Santiago y con su predicación. Suponía un formidable impulso político que ya había iniciado Alfonso aliándose con Carlomagno, a quien envió dos embajadas con regalos, etc. Pero esas reliquias suponían un atractivo formidable y la creación, como les digo, de un auténtico cordón umbilical con el resto de la Europa cristiana que no había sido islamizada, con el Imperio Franco, incluso con Italia, en fin, con el Imperio Bizantino de donde también llegaban peregrinos. Formidable y determinante cordón umbilical de asistencia a ese pequeño reino cristiano asediado que resistía. Y suponía un formidable impulso económico para un reino paupérrimo y acosado. Las reliquias, entonces, atraían peregrinos y constituían una fuente enorme de riqueza. No sé si han leído ustedes Los pilares de la tierra de Ken Follett, esta obra seguro que la han leído, es una novela preciosa. Las reliquias eran el inicio de la creación de una catedral, de la creación de una ciudad, de un mercado, de la afluencia de peregrinos, de viajeros, de riqueza. Tener en el reino de Asturias nada más y nada menos que a un apóstol de Cristo era muchísimo mejor que tener minas de hierro, de oro, de diamantes o de uranio en la actualidad. Era una riqueza formidable. Hasta tal punto que en el siglo XII la sede de Compostela intentó disputarle a Roma la condición de sede apostólica y estuvo a punto de lograrlo. Y el obispo fue excomulgado precisamente por intentar disputar a Roma el privilegio de ser la única sede apostólica. Pero lo cierto es que Santiago es una sede apostólica porque Santiago fue un apóstol de Cristo, de modo que también lo fuera. Por todo ello, Teodomiro y Alfonso unieron sus fuerzas para sentar los pilares de una empresa que iba a trascender los siglos y que se convertiría, como les digo, en el primer fenómeno global de la historia y en la mayor autopista cultural de Occidente. Vamos a reanudar nuestro viaje y vamos al momento en el que la comitiva se pone en marcha. La comitiva se pone en marcha exactamente aquí, a dos pasos de donde estamos. Ahí tienen ustedes uno de los rincones de Oviedo, donde más cercanos a lo que fue, a las poquísimas ruinas que quedan del Palacio de Alfonso II, de donde partió esa comitiva, exactamente de aquí, a dos pasos. Ahí fue donde empezó ese viaje prodigioso, un camino durísimo, repleto de peligros, por un terreno abrupto y en una época en la que no había prácticamente vías de comunicación. Quedaban restos de las calzadas romanas, ahora los van a ver, quedaba algún puente en pie, la mayoría habían sucumbido. Los viajes eran muy, muy complicados. Aquí tienen ustedes un paisaje de ese camino primitivo, de ese camino que yo tuve la suerte de hacer con mi amigo Benjamín, a quien le hice un encargo muy complicado. Le dije, me tienes que llevar por el camino antes de que existiera el camino. Me tienes que llevar a recorrer el camino antes de que existiera el camino. Es decir, por lo que estaba antes de que se hicieran hospederías, hospitales, lo que había, lo que era primigenio, lo que anduvo ese rey en ese primer viaje precursor. Y lo hizo. Parece mentira, pero lo consiguió. El camino, lógicamente, fue siguiendo las antiguas calzadas romanas. Aquí tienen una. Yo cuando lo vi me emocioné. Yo lloraba y decía, no es posible que esto esté aquí. Aquí está un resto de una calzada romana posteriormente convertida en camino real y recuperada por la Asociación de Amigos de Santiago que abrieron y que señalizaron con un enorme esfuerzo ese camino primitivo y recuperaron joyas como esta calzada romana por donde seguro tuvo que transitar el rey Castro. Tuvo que transitar por lo que había, por los caminos que había, por el camino no más corto sino más practicable desde Oviedo hasta Santiago. Y fue este lo que había, las calzadas romanas que había, los monasterios que podían acogerle. Aquí está el mapa del camino primitivo que recorre los lugares por donde se podría transitar, por donde habría puentes, por donde habría calzadas, por donde sería posible hacerlo. Esta es una capilla maravillosa de esas que jalonan el camino y esto es el monasterio de Santa María de Obona donde seguro que se alojarían de camino porque ese monasterio ya estaba en pie y era uno de los pocos lugares donde podrían alojarse. Por cierto, ese monasterio se está cayendo y es una auténtica pena. Habría que hacer algo como fuera para ponerlo en pie, para evitar su ruina absoluta y para deshacer la restauración delictiva que se hizo de él en algún momento poniéndole un suelo que da vergüenza pisarlo. Pero, en fin, ojalá que sea posible recuperar esta joya histórica y arquitectónica que es el monasterio de Santa María de Obona. Actualmente, el camino primitivo son trece etapas. En esa comitiva real en la que iba Alfonso el Casto y en la que iba mi cronista, mi alter ego, la peregrina, la lana de coaña utilizarían más días, utilizarían menos, lo harían en más tiempo o en menos. Hombre, hay una cosa segura y es que esa gente era mucho más resistente que nosotros, seguro. Estaban acostumbrados a que les dolieran las muelas, a que les dolieran los pies, a estar en pie llevando la armadura, a luchar en condiciones durísimas, a pasar hambre, a pasar frío. Eran gente muchísimo más aguerrida que nosotros que nos hemos vuelto muy comodones desde que existe el ibuprofeno, la ropa térmica, los antibióticos, etcétera. También es verdad que ellos no tendrían ropa térmica, ni tendrían antibióticos, ni tendrían botas potables, ni mucho menos calcetines, es decir, que su equipamiento sería lamentable y tendrían que hacer el camino con mal cansado, con malas túnicas, con prendas permeables al agua, es decir, estarían siempre mojados, cualquiera que haya hecho el camino sabe que por mucha suerte que tengas algún chaparrón te cae, es decir, lo harían en condiciones duras. Ahí me tienen a mí tomando notas en los hospitales, en lo alto de los hospitales, que para mí es de lejos la etapa más bonita de todo el camino primitivo, es absolutamente mágica, y ahí tienen enfrente lo que yo llamo en mis novelas las murallas de Dios. ¿Por qué las murallas de Dios? Porque la cordillera cantábrica fueron la protección natural del reino de Asturias durante mucho tiempo, durante siglos. Era muy difícil atravesar esa protección natural, era un auténtico muro, era un auténtico, un gigante almenado, una muralla que yo digo de Dios porque evidentemente a este lado de la cordillera se rezaba al dios cristiano, al otro lado de la cordillera se rezaba al dios musulmán. Esa etapa es verdaderamente única. Aquí estoy yo con Benjamín haciendo ese camino con mi guía sin el cual nada de esto habría sido posible. Y aquí tienen ustedes una de las joyas de esa etapa de los hospitales y de ese camino anterior a que hubiera camino. Ahora se llama Cueva de Suanrata lo cual es verdaderamente indigno llamar Cueva de Suanrata a esto que es una preciosa mina romana que está sin señalizar y sin nada. La conocen los caminantes como Benjamín que se ha venido hasta Santiago nada menos que desde Roma y por el camino primitivo un montón de veces. Pero esto es una mina romana es una auténtica joya en el interior de la cual se pueden ver perfectamente los restos que dejaban las cuñas de madera insertadas impregnadas de vinagre que insertaban a golpe de látigo los esclavos astures y cántabros esclavizados por los romanos que eran obligados a excavar la montaña ahora a dar la montaña en busca de hierro y que utilizaban para ello un método terrible que era o bien hacer caer agua o bien meter cuñas de madera impregnadas en vinagre y prenderles fuego lo cual destrozaba las manos de los esclavos que trabajaban allí y les destrozaba los pulmones. la vida de esa gente era tan dura que estos esclavos preferían quitarse la vida antes de que estos derrotados estos vencidos astures y cántabros preferían quitarse la vida antes de caer en semejante destino. Ahí está esa mina si no la conocen yo se la recomiendo es una de las muchas joyas que jalonan el camino de Santiago. Aquí está una vista del río uno de los muchos obstáculos que tendría que salvar esa comitiva para llegar hasta ese bosque perdido de Iria Flavia sin puentes probablemente sin barcas o con barcas muy poco seguras sería una travesía verdaderamente terrorífica que nosotros seguimos en pos de los pasos del rey en ese año 827 de nuestro señor aquí están las murallas de Lugo Lugo probablemente lo sepan ustedes yo confieso mi absoluta ignorancia no lo sabía antes de ponerme a escribir la peregrina Lugo es la única ciudad del mundo del mundo que conserva intactas sus murallas romanas la única ciudad del mundo ustedes han oído hacer publicidad de este hecho digo del mundo no hay ni una ciudad italiana que conserva intactas sus murallas romanas ni italiana ni británica ni francesa ni de ningún otro lugar del imperio romano Lugo la única como somos tan poco aficionados a reivindicar lo nuestro es algo de lo que nadie presume vamos si esto estuviera en Francia ya les garantizo que no habría nadie que no lo supiera ni en Francia ni fuera de Francia nadie pues aquí yo que no me considero completamente inculta ni completamente imbécil lo descubrí documentando la peregrina hasta entonces no lo sabía aquí está aquí está una de esas lindes de piedra de pizarra que jalonan también el camino primitivo ya en la linde con Galicia que es una auténtica preciosidad hay cortines de abejas hay bueno es que es que me podría hablarles de ese camino y no pararía porque es capaz de enamorar a cualquiera es un camino absolutamente prodigioso y maravilloso pero yo les quiero contar la historia de lo que de lo que hizo el rey Alfonso II y de lo que se encontró porque Alfonso II no fue a Santiago para disfrutar del paisaje no fue a Santiago para hacer turismo no fue a Santiago para disfrutar del camino fue a Santiago a buscar a un apóstol cuyas reliquias habían aparecido precedidas de una serie de milagros porque tenían que aparecer porque era absolutamente indispensable tener un aliado poderoso en el más allá en el cielo que ayudara a este pobre reino acosado a sobrevivir a lo que estaba padeciendo y que ayudara a los cristianos astures herederos de la España cristiana a recuperarse a resistir primero y a recuperarse después de lo que estaban padeciendo cuando llegan finalmente a ese bosque perdido al bosque de Libredón a un bosque perdido en el fin del mundo que ha crecido sobre una antigua necrópolis romana se encuentran algo parecido a esto mejor dicho quien se encuentra algo parecido a esto es Teodomiro este es el túmulo el túmulo cubierto de vegetación que se encuentra el obispo Teodomiro o que va a buscar el obispo Teodomiro o que llevaba tiempo buscando el obispo Teodomiro alertado por los escritos de San Isidoro de Sevilla y de Cromacio no lo sabemos es imposible saberlo porque Teodomiro no dejó ningún escrito sobre por qué había encontrado esas reliquias más allá del relato mitológico que hizo después es gelmírez siglos después es probable yo lo planteo en mi novela es probable que Teodomiro hubiera oído hablar de la presencia de Santiago en Galicia a través de la tradición oral que es lo que mejor funcionaba en aquella época y hubiera ido a buscarlo y hubiera ido a buscarlo ¿dónde? pues a una antigua necrópolis romana y se hubiera encontrado con este túmulo de vegetación crecida sobre una antigua necrópolis romana despejado de vegetación se habría encontrado esto una especie de templete que era la forma que tomaban las tumbas los cementerios romanos si van ustedes a Roma verán los sepulcros de los romanos son como pequeñas casitas como pequeñas ciudades de pequeñas casitas en miniatura y lo más probable es que se encontrara una vez desbrozado la vegetación se encontrara algo parecido a esta una antigua tumba romana utilizada reutilizada por los discípulos de Santiago para enterrar a su maestro dentro del cual esto es un dibujo de lo que se encontró había un sarcófago de piedra atribuido a Santiago rodeado por dos sarcófagos más humildes de ladrillo de obra de ladrillo y adobe donde estarían sus discípulos Atanasio y Teodoro esto es lo que se encontrarían levantarían la tapa del sepulcro de mármol y se encontrarían el esqueleto de un varón con la calavera con la cabeza puesta encima del pecho y las manos cruzadas esto es lo que se encontraron el rey dio por buena la presencia de Santiago creyó que efectivamente esas reliquias correspondían a Santiago y mandó construir sobre ese túmulo sobre esas reliquias una primera iglesia una pequeña iglesia de fábrica de adobe muy modesta entre otras cosas porque no tenía dinero para más era lo más que podía permitirse pero dio por buenas las reliquias mandó construir esa iglesia y sobre todo envió emisarios inmediatamente a comunicar la noticia y ahora vienen varias preguntas ¿es realmente el apóstol Santiago quien descansa en esa sepultura sobre la que hoy se alza la formidable basílica de Compostela que es la última de varias basílicas que se han alzado y que han sido destruidas o que han sido reconstruidas? Pues bueno es una cuestión de fe es una cuestión de fe si es Santiago o no en el siglo XIX el Vaticano el Papa León XIII mandó una investigación presidida por un médico a realizar una investigación de esas reliquias en una de las raras ocasiones en las que las reliquias han estado disponibles para ser investigadas el informe redactado por este médico concluyó que las reliquias atribuidas a Santiago corresponden efectivamente a un varón muerto en el último tercio de su vida y muerto por decapitación a cuya calavera le falta un huesecito un pequeñito llamado apófisis mastoidea no me acuerdo si es la izquierda o la derecha pero un apófisis mastoidea que se venera desde antiguo en la ciudad de Pistoya como una reliquia de Santiago eso le bastó a la iglesia católica y al Papa León XIII para dar por buenas las reliquias de Santiago certificar que efectivamente se trataba de las reliquias del apóstol Santiago y bendecir las peregrinaciones a Santiago las peregrinaciones jacobeas por cierto estamos en un año jacobeo con todas las bendiciones de la iglesia esto ocurrió en el siglo XIX hasta entonces sin necesidad de ningún informe vaticano ni de ninguna prueba de carbono XIV ni de nada fíjense si se habían dado por buenas esas reliquias que hacía siglos que llegaban peregrinos de todo el mundo de todo el mundo a adorar a postrarse en las reliquias de Santiago y no lo hacían por placer turístico como lo hacen hoy muchos no lo hacían por un reto deportivo o por un reto personal no, no, no lo hacían porque tenían que purgar sus pecados lo hacían porque peregrinar a Santiago otorgaba indulgencia y lo hacían porque tenían fe en que si llegaban a Santiago después de superar la enorme cantidad de dificultades que tenían que superar para llevar a cabo ese viaje iban a ganarse el jubileo e iban a obtener el favor del santo a quien iban a pedir perdón o a pedir curación o a pedir algo y estaban convencidos la fe les guiaba y estaban convencidos de que iban a conseguirlo por tanto tiene absolutamente ninguna relevancia histórica carece por completo de relevancia histórica política o religiosa el hecho de que efectivamente ahí esté Santiago o esté el pristiliano un hereje que según según don Claudio Sánchez Albornoz es realmente quien está enterrado en ese sepulcro eso pensaba don Claudio Sánchez Albornoz da exactamente igual fuera Santiago o no fuera Santiago lo cierto es que quien está ahí ejerce un enorme poder espiritual una enorme capacidad de atracción y una enorme fuerza la emoción de los peregrinos que llegan a Santiago y ahí me tienen a mí la emoción de los peregrinos que llegan a Santiago hoy es exactamente igual que la emoción de los peregrinos que llegaban a Santiago hace 1200 años cuando empezó esa peregrinación la gente de todas las edades si ustedes han ido lo habrán visto da igual que sean jóvenes que sean mayores que sean hombres que sean mujeres que sean españoles que sean coreanos que sean de donde sean la gente llega a la plaza del obradoiro y llega a la catedral y se pone a llorar da igual que tengan fe o que no tengan fe es una fuerza brutal la que ejerce ese camino y la que ejercen esas reliquias y la que ejerce esa maravillosa catedral cuyo pórtico de la gloria por cierto ha sido restaurado después de que los británicos en la época de la reina Victoria le sacaran un molde para recrearlo en el Albert Victoria Hall no, sí en el museo en el Albert Victoria Hall está en Londres recreada una réplica exacta del pórtico de la gloria hecha a raíz de un molde de escayola al quitar el molde de escayola se llevaron los frescos se llevaron la pintura los ca... se llevaron la pintura con lo cual ha habido que hacer una obra verdaderamente gigantesca de restauración para devolver a ese maravilloso pórtico de la gloria algo de la luz del color que le dio el maestro Mateo en su día en fin esto es una anécdota que no viene al caso el pórtico de la gloria no existía cuando llegó ayer al rey Alfonso que lo que mandó fue construir una pequeña iglesia de adobe porque no tenía medios para más sobre la cual se edificarían muchas un edificio muy pobre de piedra y de barro acorde con la austeridad que imponían los tiempos en un reino pequeño y acosado como el de Asturias mandó que se construyera también una comunidad monástica de San Pedro de Alte a la que donó tierras y bienes y cuya finalidad cuya única finalidad y propósito y mandato era velar por las reliquias del apóstol Santiago velar por esas reliquias custodiarlas y cuidarlas y mandó emisarios a divulgar la noticia en el imperio franco y más allá y también realizaron esa misión los emisarios que que sólo unos años después sólo 40 años después de aparecer esas reliquias de ese viaje prodigioso en el año 867 varios martirologios daban noticia de su peregrinación a Santiago daban noticia de la peregrinación de los autores de esos martirologios a Santiago concretamente el de Hado de Viena Usuardo de Saint-Germain-de-Pré o Nodger de Saint-Gal 40 años 40 años en el siglo IX eran como 4 segundos a día de hoy eran nada 40 años era absolutamente nada no había aviones no había trenes no había coches había que viajar andando o a caballo o en mula 40 años eran nada y por eso les digo que fue el primer fenómeno global de la historia la aparición de las reliquias de Santiago se expandió por el mundo y atrajo peregrinos de todo el orbe con una rapidez increíble absolutamente increíble hasta tal punto ya les digo que Santiago llegó a disputar a Roma la condición de sede apostólica no me quiero extender mucho no sé ni qué bueno justo eso era el momento perfecto para terminar si me lo permiten les voy a terminar voy a terminar leyendo voy a ir terminando leyendo el comentario la oración silenciosa que en mi novela yo atribuyo a Alfonso II precisamente en el momento de llegar a Compostela de postrarse ante esas reliquias y de tener la absoluta convicción de que efectivamente quien está ahí es el apóstol Santiago dice sufriremos nuevas aceifas volverá a correr la sangre pero ya no lucharemos solos él estará a nuestro lado en el combate será nuestro santo patrón la luz que alumbre esta tierra de Asturias faro de la cristiandad acorralada tú Santiago has querido descansar en esta tierra y desde el cielo velas por nosotros yo he mandado levantar una capilla en tu honor una basílica modesta como el reino que el Salvador encomendó a mi custodia sobre cuyos cimientos en pero se alzará otra mayor y luego otra y otra más los que vengan detrás de mí la engrandecerán y embellecerán hasta convertirla en fiel reflejo de tu gloria pues has regresado a nosotros cual cabeza refulgente de Hispania y defensor poderoso nuestros enemigos destruirán la piedra se llevarán las campanas apilarán cabezas cortadas a guisa de sanguinarios trofeos y arrastrarán las gascuerdas de esclavos al otro lado de las montañas que Dios nos dio por murallas nos acometerán con fiereza en el empeño de doblegarnos aunque nunca vacilará nuestra fe ni someteremos la cabeza a su yugo y bueno de esta epopeya de esta lucha que vino después les hablará mañana Chani sé que les hablará muy bien yo simplemente quiero terminar expresando una vez más mi admiración absoluta por Alfonso II por uno de los reyes más grandes y más importantes de la historia de España injustamente expulsado de los manuales de historia mi gratitud por el ayuntamiento de Oviedo por recordarlo y por recordarnos a todos que la formidable historia del camino de Santiago de esa gigantesca autopista cultural empezó aquí en Oviedo a dos pasos en el palacio de Alfonso II sobre el que hoy se alza la catedral que el camino de Santiago es muchísimo más que un camino de peregrinación que lo es y de primera magnitud de hecho durante siglos los peregrinos como les decía afrontaban sus peligros y penalidades con el fin de expiar sus culpas o bien de suplicar la intercesión del apóstol es mucho más que una fuente de incalculable riqueza material e inmaterial que lo es de hecho es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado así por la UNESCO en varios de sus recorridos incluyendo por supuesto el primitivo es mucho más que un atractivo turístico que lo es y de primera magnitud el camino de Santiago es una pieza determinante para Asturias para España y para Europa porque su existencia ha determinado buena parte de nuestra historia de Asturias de España y de Europa de ahí la importancia y el acierto de reivindicar su origen en esta preciosa ciudad de Oviedo etapa previa de cualquier peregrinación que se precie porque es bien sabido que quien va a Santiago y no a El Salvador visita al criado y no al señor muchas gracias muchas gracias a ver cómo empato yo mañana o sea ganar ni de coña va a ser empato yo verán sin que te queda del camino de Santiago del apóstol pues siempre me viene una frase a la cabeza muy italiano si no en Evero eventro vato estoy absolutamente convencido que además había un elemento más es que era necesario es que era un un reino pequeñito sobre un gigante que tenía iba dominando el mundo tú lo has dicho no se iban a buscar a San Juan a San Juan Bautista bueno San Juan Bautista era más era el otro San Juan el hermano el San Juan el evangelista ese sí era más era más la cosa no estaba para eso y entonces el hijo del trueno pues vino que mi desde luego el que hay ahí es un tío que le han cortado la cabeza eso eso es lo único pero yo creo que lo que hay ahí es los mitos las historias están sobre el pensamiento de las gentes es que yo creo que el camino de Santiago lo ha hecho la gente lo hace todos los días la gente solo les pido una cosa cuando los historias los novelistas el esfuerzo tiene que ser tan simple como esto no podemos jamás pensar con nuestro esquema de valores dios y la fe eran la medida de todas las cosas y más en Alfonso y más en un momento como aquel no tiene que ver cuando para hacerle cabeza de vaca la palabra que más existe en esos nueve años de camino terrible es dios hoy en una Europa crecientemente agnóstica no podemos entender que lo que movía al hombre en la edad media la medida de todas las cosas no era ni siquiera al hombre era dios y era la fe así que hay que tener sobre todo un intento de respeto hacia ello pero tú has dicho una cosa increíble Isabel cuando tú llegas allí tengas o no tengas fe hay algo que sabes que está ahí que es la medida de la espiritualidad de siglos y de gentes que te rodean y eso es algo y ahora era simplemente para se recuperaran y ahora no te he dicho nada que te has pasado de la hora tienes razón es verdad que ya verás mañana cuando me toque ir a Chani que te corto que eso es muy menuda eso vamos a hacer un breve turno de preguntas si hay alguna soy absolutamente tangente como alguien me intente soltar un discurso lo corto esto es un aviso a navegantes lo siento preguntas a ver eso sí manos arriba preguntas no no hay preguntas si no me lo voy a ver Ramón Ramón nos viene al rescate Ramón viene al rescate en Oragón es una delicia escucharte siempre es un placer oír lo que tienes que contar hay una cosa que escuchándote me vino a la mente ¿sois conscientes en qué año se nombra a Santiago Patrón de España? sí te lo he dicho sí lo he dicho en el año 700 espera que lo tengo por aquí sí sí ese es y no se lo inventa de repente un día se levanta Beato y dice hombre hoy le voy a proclamar a Santiago Patrón de España no no estaba en Isidoro de Sevilla estaba en Cromacio estaba en Jerónimo en el año 785 yo te puedo decir el último que se batió por él sabéis que un momento que se quiso nombrar a Santa Teresa Jesús ¿sabes quién se batió por el apóstol Santiago? Francisco de Quevedo de Quevedo sí señor porque era caballero de Santiago y aunque era cojo era un tipo que te pegaba un espadazo y te metía al fierro por cualquier cosa así que el último defensor del apóstol Santiago fue ese pájaro maravilloso el mejor poema de la historia de España que se llamaba Francisco de Quevedo para que luego digan que Santiago no ha tenido quien le defienda Quevedo bueno y el alcalde de Oviedo y Benjamín Alba y mi servidora y en fin unos cuantos unos cuantos o sea ya empezamos ya empezamos a ver otra pregunta una por lo menos cobarde pues nada cerramos la sesión nos vamos a cenar pues saben ustedes cuál era el discurso más bonito largo o corto el corto es gracias el largo era muchas gracias exacto muchísimas gracias de verdad que se nos hagan que se nos hagan que se nos hagan